Oro Ciudadano es lo que otros callan. La masa que quiere mejor un celular que una situación política estable es más que la gente que tiene la lógica y la razón en este país. Por eso tenemos esa clase de diputados, porque en la campaña electoral no importa la plataforma política, importan las banderas, las camisas, las cachuchas, los platos que se den en la campaña. Esa es la realidad política y va a seguir siendo así. Oro Ciudadano a las ocho y quince de la noche. Totalmente en vivo. Solo por TRV. Nuestra señal.